La próxima víctima. Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles recontra cargada de cifras. Como se esperaba, el Banco Central mejoró sus proyecciones de crecimiento para 2021 y las ubicó en un rango entre 6 y 7%, algo que desadelantamos en la agenda del martes. También subió la apuesta para la inversión y lo acumulado por el IPC, aunque el mercado laboral seguirá estando rezagado en su reactivación. Eso sí, una importante novedad, el nuevo look de Lente Emisor. Este es el nuevo logo del Banco Central. Un cóndor dorado que emprendió vuelo este miércoles casi, como una metáfora de lo que Lente Emisor comunicaría. La actividad chilena tomará más altura de lo previsto, con una expansión de hasta un 7%, con un mínimo de 6 para este año. Incluso cuando estamos en el que podría considerarse como el peor momento de la pandemia. Pero a diferencia de lo que ocurrió a comienzos de la pandemia, como país hemos logrado adaptar muchas actividades a las restricciones sanitarias y las políticas públicas ya han reaccionado a esta situación. Aunque el confinamiento del 85% de la población sí tendrá un impacto en la economía, todas las fichas están puestas en los efectos que tendrá el proceso de vacunación una vez que se logre la inmunidad de rebaño, eventualmente, durante el segundo semestre. No descarrirán el proceso de recuperación de la economía. En la medida que la evolución de los contagios mejore y continúe el favorable avance del proceso de vacunación, se podrá reducir fuertemente las restricciones y reabrir sectores más amplios de la economía. Con estas nuevas cifras, el Banco Central se sitúa como el más optimista por encima de lo propuesto por el FMI, el Banco Mundial o el mercado local a través de la encuesta de expectativas, incluso por encima del gobierno que no sale del 5%. Eso está en línea un poco con lo que estamos viendo más bien hacia adelante, en el sentido de que la vacunación, el escenario externo más favorable, así como también las medidas de estímulo, ya sea del lado fiscal como monetario, van a contribuir a esta recuperación algo más acelerada hacia los próximos trimestres. Pero esto no necesariamente alcanzará todas las áreas al mismo tiempo. Demorará mucho más que el mercado laboral se recupere a niveles pre-pandemia. De hecho, el INE informó que la tasa de desocupación subió 10,3% entre diciembre y febrero. Esto se ve aún más agudizado, ya que hay un porcentaje importante de personas que no están buscando trabajo y están abocadas a responsabilidades familiares, algo que afecta especialmente a las mujeres. Vemos que alrededor de 142.000 personas se encuentran ocupadas ausentes por alguna razón vinculadas por el COVID. Las mujeres han sido bastante más afectadas que los hombres en la serie, digamos, eso se puede observar. La economía se ha visto resentida de forma diferenciada. Hay sectores que están más resentidos que otros. Porque efectivamente todavía nos queda mucho por recuperar en términos de empleo. En otras materias, este informe de política monetaria reveló que la inflación aumentará hasta un 4% a finales de año, principalmente por el precio de los combustibles y que, recién en 2022, podría recuperar sus niveles y volver a un 3% anual. Asimismo, el Consejo del Banco Central estimó que es conveniente mantener una tasa de política monetaria en torno al 0,5% actual por varios trimestres. ¿En qué se traduce esto? Implica, en términos concretos, que el costo del dinero seguirá siendo bajo. ¿Qué relevancia tiene eso? Que las tasas de interés seguirán en niveles mínimos. La inversión también subirá fuerte este año con un 9,2%. En resumen, este IPOM mostró que habrá una recuperación económica más rápida de lo que se pensaba, apoyada por escenarios similares en países como China o Estados Unidos. Sin embargo, los riesgos persisten y la actual situación sanitaria es un ejemplo de ello. Luego de la buena racha que ha mantenido el precio del cobre este año, el Banco Central lo analizó de forma específica en el informe de política monetaria, proyectando que el valor de metal rojo seguirá sobre los 3,5 dólares la libra, al menos hasta 2023. En el detalle, el ente emisor espera que para este año el cobre promedie 3,95 la libra, muy por sobre los 3,15 proyectados en el informe de diciembre. El alza en la estimación se justifica por el aumento de la demanda del metal, su oferta y también factores financieros. Para 2022, estiman un precio promedio levemente más bajo de 3,75, mientras que para 2023 esperan que baje a 3,55. La razón de esta posible disminución sería porque justamente los factores que han incrementado al cobre este 2021 podrían perder fuerza más adelante. Sin embargo, el Banco Central no descarta que en las próximas décadas la llamada ola verde de las energías limpias y también de la electromovilidad pueda impulsar el precio del cobre por periodos más largos. De hecho, mencionaron la misión de China de que quiere ser una economía carbono neutral para 2050. Eso sí, el ente emisor nunca habló de que sea un superciclo. Y otro tema muy interesante de este IPOM, el 62% de los retiros de los fondos previsionales pagados a enero se destinaron a ahorro, unos 21 mil millones de dólares. El Banco Central detalló que ese dinero total es equivalente a 7,6% del PIB. El instrumento de ahorro más utilizado fueron la cuenta vista y cuenta corriente, representando 36,7%, mientras que el ahorro más tradicional fue utilizado en un 16,7%. En tanto, APB o cuenta 2 fueron apenas utilizados en un 3,7% y el ahorro para la vivienda fue usado en 1,8% de los retiros. Respecto a la cantidad de recursos que se destinaron a consumo de bienes, esto representó 15 de cada 100 de los 34 mil millones de dólares retirados a enero. Estos números grafican realmente si lo que se retiró para las personas en los dos procesos eran realmente por necesidad extrema de uso. Bueno, algo muy importante que les comentábamos en la nota que vimos al principio de Agenda Económica es que el Banco Central cambió de look. ¿Por qué lo hicieron? Lo respondió Mario Marcel. El cambio de la identidad corporativa del banco, la lógica de este nuevo logo es fundamentalmente simplificar la imagen gráfica del banco para adecuarlo a los requerimientos de los medios digitales. ¿Qué es lo que se busca con esto? Aparte del tema de la simplificación gráfica, es, por supuesto, retenemos la imagen del cóndor como representativa, como símbolo del banco, pero en una versión más estilizada y más fácil de presentar. Aparte del IMPOM y las cifras de empleo, este miércoles conocimos otros datos muy relevantes. El desempeño de los sectores económicos en febrero. Veamos el detalle de lo informado por el INE, donde hay caídas generales, excepto en el comercio. Ahora vamos a ver en pantalla la siguiente gráfica. Vemos que la producción industrial cayó 3,4% en febrero. La minería bajó casi el doble, 6,2 puntos. La producción de electricidad, gas y agua también cayó muy fuerte, 4,4%, algo inusual para ese índice. Finalmente vemos que las manufacturas cayeron apenas 6 décimas y eso obviamente hace que la caída general para ese mes sea algo menor. La excepción, como les decíamos entonces, fue el comercio, que subió 4,7%. ¿Cuáles son las proyecciones para el IMASEC del mes que va a informar el Banco Central? En Coopo Uch creen que habrá una caída de 3% anualizada y en Security son algo menos pesimistas. Creen que el IMASEC de febrero caerá 2%. Bueno, a pesar de que la tasa de desempleo subió, entre diciembre y febrero se crearon más de 46 mil trabajos en el país. En el deglose, los ocupados cayeron 9,9% respecto a un año atrás, repitiéndose los sectores más afectados, comercio, alojamiento y servicios de comida. En el caso de los ocupados ausentes, estos aumentaron 10,6%, es decir, poco más de 103 mil personas están en esta categoría, donde se considera a los trabajadores que están bajo la ley de protección al empleo. De esta forma se evidencia una ley de recuperación en la fuerza de trabajo. Sin embargo, según el INE, todavía hay casi un millón de personas sin un puesto y según expertos, esto en realidad sería peor. Si bien es cierto la cifra es positiva, probablemente sea un poco peor, ya que hay personas que tienen suspendido sus contratos o están en una situación que no está muy clara. Recordamos que para que sean desempleados tiene que ser una persona que esté buscando empleo, y eso ayuda un poco a la cifra y probablemente la cifra sea un poco peor de lo que se muestra actualmente. Si bien es cierto la cifra es positiva, probablemente sea un poco peor, ya que hay personas que tienen suspendido sus contratos o están en una situación que no está muy clara. Recordamos que para que sean desempleados tiene que ser una persona que esté buscando empleo. Y eso ayuda un poco a la cifra y probablemente la cifra sea un poco peor de lo que se muestra actualmente. Principalmente los sectores más golpeados han sido el comercio, hogares, todo lo que tenga relación con los hogares y los empleos que se producen ahí, y también, por supuesto, el tema de los hoteles. Terminamos esta primera parte de la agenda económica. Y en el segundo bloque les contamos que si bien las ISAPRES dijeron que no van a subir los planes este año, en realidad sí habrá un alza. ¿De qué se trata? Lo vemos al regreso. A la buena noticia de que ninguna ISAPRES subirá los planes de salud este año, hay que hacer una salvedad importante. Sí subirán lo de 2020, que fue postergado por el inicio de la pandemia. Según el gobierno, esto no es una letra chica. Parecía ser un anuncio tranquilizador para los afiliados de una ISAPRES. Obviamente que yo estoy muy feliz y muy contento de que ellas no van a aumentar sus planes. Sin embargo, horas más tarde vino la aclaración. Todas las ISAPRES abiertas han informado que no efectuarán alza de precios para el periodo 2021-2022, para apoyar a los afiliados y sus familias. Por lo tanto, solo aplicará el alza informada en marzo del año pasado, al inicio de la pandemia, correspondiente al periodo 2020-2021. Claro, porque sí pensó que este año no le llegaría la famosa carta de adecuación. ¿Se equivocó? Si bien las ISAPRES no reajustarán los planes para el periodo 2021-2022, sí harán efectiva el alza de 4,5% en promedio, que por un acuerdo con el gobierno y el Congreso, había sido postergada el año pasado, lo que fue considerado como una letra chica por algunos parlamentarios. Han engañado, han hecho una trampa, han intentado decirle a los chilenos situaciones que son mentiras, y por eso le queremos pedir al gobierno que envíe un proyecto de ley para impedir el aumento de precios. Si las ISAPRES van a aplicar el alza que fue postergada del año anterior, obviamente que lo vamos a conversar. Y no quiero que esto se refiera como es habitualmente con el tema de la letra chica, porque no es así. Lo cierto es que son cerca de 1.700.000 las personas que podrían ver reajustados sus planes en agosto de este año. Me mandaron un correo diciendo que la alza no se iba a hacer por este año nuevamente. Ya, ¿pero se enteró que el TIS se iba a hacer la que se postergó el año pasado? Eh, no, eso no leí. Mal, pues si no debería, o sea, ya los sueldos, los que tenemos trabajo, los que tenemos aún trabajo, los sueldos no van para más y con alzas, no sé, vamos siempre mal al pueblo nomás. Todo lo que se alza es malo, nos perjudica a todos. Oye, ¿y tú haces el reclamo a la superintendencia o vas a la corte? No, no lo ha hecho. ¿Nunca? Nunca lo ha hecho. Y si es de los que nunca ha reclamado por el reajuste en su plan, le contamos que puede hacerlo sin abogado en la plataforma de la superintendencia de salud. Las personas van a tener 90 días de plazo para interponer un reclamo ante la superintendencia de salud, utilizando su clave única o su cédula de identidad más su número de serie, tomándole una fotografía a la carta, y eso nosotros lo vamos a transformar en un reclamo que podemos resolver en forma inmediata. Ojo, porque si usted alcanzó a interponer un reclamo el año pasado y este fue acogido, no recibirá una carta de reajuste en el plan. Para el resto de los afiliados, éstas llegarán a partir de abril. Este miércoles por la tarde, la Fiscalía Nacional Económica aprobó sin condiciones la venta de la empresa de distribución CGE a la gigante china State Grid en 3.000 millones de dólares. Luego de la investigación, la Fiscalía concluyó que la operación no reduciría sustancialmente la competencia en los mercados de generación, transmisión y distribución eléctrica. El análisis no solo estuvo en las actividades de CGE y State Grid, sino que también de las entidades relacionadas que son parte de sus respectivos grupos empresariales, como las participaciones del Estado chino en las eléctricas Pacific Hydro, Rucalwe y Transemel. Antes de terminar la agenda de este miércoles, les cuento que la Comisión de Trabajo del Senado ya votó algunas de las indicaciones presentadas a la reforma previsional. Por ejemplo, de forma unánime, los parlamentarios aprobaron la ampliación de la cobertura del Pilar Solidario al 80%, pero con una solvedad, los senadores de oposición buscarán aumentarlo aún más durante el debate y así poder llegar al 90% que propusieron el lunes. Además, se declaró inadmisible la indicación de los senadores Goych, Órdenes Muñoz y Letelier, que son de la oposición, respecto a crear una pensión básica garantizada. De esta forma terminamos la agenda de este jueves. Sean con nosotros acá en CNN Chile.